La verdad, hermanos, que la animación es un carisma, porque miren qué animación tan bella, con una canción tan sencilla. Y todos aquí estamos llenos de gozo, ¿y de qué? De felicidad. Se la aprendieron. Sean bienvenidos a esta tercera jornada de nuestro retiro de Adviento, el ángel del Señor anunció a María. Mi nombre es Carlos Torres y estaré con ustedes conduciendo esta hermosa experiencia del día de hoy. Le damos las gracias a todos los que nos acompañan aquí, en el templo de la parroquia San José de Calasanz, y de manera especial también a los hermanos que se unen a través de nosotros por Televida, el canal católico de la familia. En la primera jornada de nuestro retiro, nuestro hermano José Ramón de la Rosa nos hablaba de la gracia, de la gracia en nuestras vidas. Y cómo la gracia para la lógica humana es muy difícil de entender, porque la gracia está atada a la voluntad de Dios. Y José Ramón nos explicaba de una manera muy hermosa, sobre todo este tema de la gracia, y cómo la gracia también es un regalo personal para cada uno de nosotros. Y que la gracia está llamada a vivirse en comunidad. Cuando vivimos la gracia en comunidad, entonces mi gracia con tu gracia, al combinarse, producen el milagro. Pueden producir el milagro con la ayuda de Dios. Cuando nosotros confiamos de que la gracia de Dios se va a manifestar en nuestra vida, podemos sentir paz. Ese es un gran don de la gracia. Porque la gracia nos hace creer y nos hace tener fe en los momentos duros, en los momentos de prueba. La gracia es lo que nos dice cuando las cosas se ponen un poquito complicadas. La gracia es lo que nos dice, Dios mío, vamos a orar. La gracia es lo que nos dice, tenemos que orar. No sabemos qué hacer, tenemos que orar. Eso es la gracia. La gracia es lo que viene y nos yompea, nos capacita en los momentos de dificultad. Pero sobre todo, nos decía José Ramón que la gracia es lo que nos capacita para la santidad. Y qué gran regalo es ese de la gracia. Que nos capacite para la santidad. Para eso hemos sido nosotros creados, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Decía el apóstol San Pablo. En la segunda jornada ayer, conducida por nuestro párroco Monseñor Masalles, el tema era el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y Monseñor nos hablaba de cómo la acción del Espíritu Santo actuaba en nuestra vida y utilizaba como referencia una porción de la Anunciación, el pasaje de la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Monseñor nos invitaba, de manera muy reflexiva, a que nosotros en estos tiempos de festividades, en estos tiempos y de manera especial, cuando fuéramos a celebrar el día de la Navidad, la cena de Nochebuena y al día siguiente, la Navidad, que formáramos, que hiciéramos parte al Espíritu Santo de nuestra celebración. Porque el Espíritu Santo es el principal agente de la fiesta de Navidad. Y así como en la Natividad, el Espíritu Santo se ocupó de todo, porque María le preguntó, ¿y cómo será esto? Y entonces el ángel del Señor le decía, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. O sea, él le dijo, tranquila, el Espíritu Santo tiene el plan hecho. No te preocupes. Y así como en la Natividad el Espíritu Santo se ocupaba de todo, pues si nosotros lo hacemos parte de nuestras festividades, el Espíritu Santo se ocupará de todo también. También nos explicaba, Monseñor, que el Espíritu Santo estuvo presente en todos los acontecimientos de la vida de Jesús, desde la encarnación. Fíjense qué belleza, porque Jesús se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, desde la encarnación ya estaba el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús. Y todavía estando en el vientre de María, cuando estuvo a punto de quedarse huérfano, de padre terreno, que José iba a repudiar a María, se le aparece el ángel del Señor y le dice, José, no temas, porque el Espíritu Santo, la criatura que está en el vientre de María fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, otra vez. Y en el ministerio público de Jesús, en su vida de servicio, ni hablar. Constantemente el Espíritu Santo obraba a través de Jesús, obraba en su vida. Y desde luego, el Espíritu Santo también estuvo presente en su muerte y en su resurrección. O sea, desde el principio hasta el otro principio en la vida eterna, el Espíritu Santo actuando sobre la vida de Jesús. Y así como en la vida de Jesús, nos decíamos, Señor, que nosotros debemos estar atentos de cómo el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida y lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros, en nosotros y junto a nosotros. Y con esa reflexión, Monseñor nos invitaba a que tengamos conciencia y apertura a los dones, a los carismas y a los frutos del Espíritu Santo. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, vamos a poder ser testigos en este Adviento de la más grande manifestación del Espíritu Santo, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, nuestra hermana Leslie Torres, mi hermana también de sangre, de crianza y biológica, nos traerá un tema, un tema que es un tanto provocador porque nos invita a creer en las maravillas de Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza! Nos invita a creer en la maravilla que Dios hace ante nuestros ojos, por encima de nuestros ojos y nos invita a creer en un Dios, a que somos hijos de un Dios todopoderoso que actúa mucho más allá de nosotros, que tiene planes insuperablemente mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Con el tema, nada es imposible para Dios. ¡Qué belleza! Nada es imposible para Dios. ¿Ustedes creen que nada es imposible para Dios? Yo lo creo. Y a los que no lo creen o tienen un poquito de duda, hablamos ahorita, cuando después del tema y el momento de oración, ustedes verán que la cosa va a cambiar un poquito. Pero antes, vamos a iniciar este momento con un pequeño momento de oración. Vamos a entrar en oración. Nuestra hermana Esther nos acompaña en la guitarra, ministrando junto al Espíritu Santo. E invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ese mismo del que nos hablábamos Señor Masaya ayer. El Espíritu Santo, el mismo que obraba en Jesús. El mismo que obró en los apóstoles. El mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y apodérate de nosotros, Espíritu. Toma el control de toda la noche. Ven sobre cada uno de mis hermanos. Toca de manera especial aquellos que nos siguen a través de la televisión. Y derrama tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser hoy testigos. Y a partir de hoy, para siempre, de que nada es imposible para ti. Ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Ven, liberámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser, ven derrama tu gracia, que no me haga falta. Nada más, tan solo tu Espíritu y tu amor. Necesitamos tu Espíritu Santo, ven Señor, derrama tu gracia. Ven derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Derrama tu gracia en nosotros Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia y que no nos haga falta nada más. Que no nos haga falta ningún amor, que no sea el que viene de ti, Espíritu Santo. Ningún consuelo, que no sea el que viene de ti, Espíritu Santo. Ninguna ayuda que no sea la que venga de ti, Espíritu Santo. Ningún propósito de santidad que no venga de ti, Espíritu Santo. Que cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pasos. Solamente anhelen tu presencia, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, llénanos de ti, Espíritu, llénalo todo. Aquí estamos. El Espíritu Santo, inúdame. Inúdame, Señor, con tu Espíritu. Un Espíritu de fe, un Espíritu de vida, un Espíritu de alegría. El Espíritu Santo que llenó a María, que llenó a José. El Espíritu Santo que acompañaba a Jesús. Derrámalo esta noche en nosotros. Abrázalos, inúdanos. Sánanos, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Inúdanos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Abrázalos. Llena nuestras tirajas, Espíritu Santo. Llénalas de tus dones. Llénalas de tus carismas. Para ponerlos al servicio de la iglesia. En la construcción del reino. Y que en nosotros y en todos nuestros hermanos puedan ser palpables los frutos tuyos, Espíritu Santo. Para que el mundo crea. Que todo lo que tú nos regales, Espíritu Santo, sea para gloria de nuestro Señor. Para el servicio de la iglesia y gloria de nuestro Señor. Regálanos esa capacidad que nos mencionaba Monseñor en la jornada de ayer. De ser testigos de la mayor manifestación tuya, Espíritu Santo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, por tu gracia. A estar atentos. De lo que tú quieres hacer. A través de nosotros, en nosotros y junto a nosotros. Para que así podamos decir con toda firmeza. Nada es imposible para ti, Señor. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gloria y alabanza, mi porción. Santo es tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Loado seas, Señor. Alabado seas, Señor, en tu santo trono. Qué bueno eres, Señor. Qué dulce eres, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Santo, 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 Señor. Santo, 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 Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Toda nuestra vida, nuestra confianza está puesta en tu trono. Toda la vida, toda la vida, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza, santo, santo, santo. Montengámonos en esta nueva actitud y ahora vamos a empezar a interceder por Leslie. por este momento que el Espíritu Santo ha declarado para cada uno de nosotros que venga ella con paz con gozo y alegría que este mensaje que el Espíritu Santo nos va a transmitir a través de ella en esta noche Señor despierte nuestros corazones Señor a la gracia de todo lo imposible y como somos colaboradores Señor de esa gracia Señor te presento en esta noche a Leslie esa hija amada tuya Señor esa discípula tuya que te quiere que te ama, que te adora que con fervor y con disponibilidad siempre está presta en ti Señor a ir a donde tú la llames Señor te pido Señor que siga manifestándote con frutos a través de su vida Señor pero sobre todo que le dé la docilidad para dejarse usar por ti Señor como siempre que tú seas Señor el que ponga palabras en su boca Señor que tú seas quien guíe esta noche Señor que la gracia que tú has derramado en ella Señor sea palpable para todos nosotros a través del testimonio lo que nos va a compartir Señor que solamente es acerca de ti que viene a hablar en esta noche Señor te damos gracias y te bendimos y te alabamos Espíritu Santo por siempre porque tu obra es grande Señor y está aquí para cada uno de nosotros bendito y alabado sea mi Señor gloria y alabanza a ti amén privilegio tener los dos hombres más importantes de mi vida uno a la izquierda y uno a la derecha franqueándome en este momento buenas noches hermanos mi nombre es Leslie Torres soy esposa de ese hombre maravilloso que oro por mi hermana de este otro hombre maravilloso madre de tres niñas y como cantábamos en el momento de animación una mujer dichosa porque Dios me ha llenado de gozo y felicidad y doy gracias al Señor porque por su misericordia puedo estar aquí en esta noche y el texto que vamos a seguir de base vamos a seguir meditando el pasaje de la anunciación y vamos a tomar los últimos versículos del Evangelio de San Lucas capítulo 1 del 36 al 38 el ángel después de haber hablado con la Virgen y haberle explicado cómo iba a ser aquello que nos explicó Monseñor anoche que la sombra del Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir el ángel le dice lo siguiente también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor hágase en mí según tu palabra el ángel el ángel ya le había explicado ya le había explicado a la madre ya le había dicho cómo era pero hace una puntualización adicional y no es casual dice mira también aquella la que tú conoces la que eres estéril la que está mayor como decimos en dominicano la que está viejita en ella también Dios ha hecho la obra y ahora ya está de seis meses aquella que todo el mundo daba por perdido aquello que era un imposible se hizo posible porque no hay nada imposible para Dios y le arranca con ese anuncio con ese segundo anuncio le arranca a la madre de las más bellas palabras que hay en toda en todo el Evangelio yo soy la servidora del Señor hágase en mí según tu palabra el Papa Benedicto XVI el Papa de la fe dice sobre esto lo siguiente este es un anuncio que resuena siempre nuevamente que lleva consigo esperanza y alegría a nuestros corazones porque cada vez nos da la certeza aunque a menudo nos sintamos débiles pobres e incapaces ante las dificultades y mal del mundo de que el poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la debilidad su gracia es nuestra fuerza quien de los que estamos aquí no nos hemos sentido a menudo débiles pobres e incapaces ante las dificultades yo no sé ustedes pero yo levanto la mano de una vez de una vez y para nosotros los que nos hemos sentido débiles, pobres e incapaces el Papa nos dice el poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la debilidad su gracia esa que nos anunciaron la primera noche es nuestra fuerza mis hermanos mis hermanos esta noche el Señor quiere que nos demos cuenta de que Él está vivo y actuante el mismo Dios que actuó en Isabel actúa en ti actúa en mí actúa en nosotros Dios está vivo y vamos antes de iniciar a pedirle al Señor que nos dé a cada uno de nosotros la gracia de la fe pídesela esa fe que no teme esa fe que espera esa fe que se abandona en Dios esa fe que le hizo a la madre decir hágase en mí según tu palabra pídela para ti en esta noche esa fe que después hizo a María poder proclamar el poderoso ha hecho obras grandes en mí vamos a pedirla pídele en tu corazón Señor yo creo pero aumenta mi fe pídeselo no importa cuáles sean las circunstancias que te hayan traído aquí no importa cuáles sean las circunstancias que tú tienes que nos estás viendo a través de Televida no importa las circunstancias de tu vida dile Señor yo creo pero aumenta mi fe yo estoy aquí en esta noche por misericordia porque sólo por misericordia de Dios podemos nosotros proclamar su palabra que nuestra miseria pueda proclamarse su palabra pero sobre todo yo estoy aquí porque a pesar de mi fe que es muy pequeñita ya les contaré unos cuantos cuentos de esas metidas de pata fabulosas que yo doy en el camino de la fe a pesar de esas miserias yo he visto a Dios mover montañas en mi vida y en la vida de mucha gente que yo amo y me ha hecho eso testigo de su amor una montaña que recuerdo fue en septiembre del año 2004 y yo teníamos dos años de casados y Camila nuestra hija mayor tenía apenas unos meses yo fui al hospital ese día a visitar a una primita muy querida que tenía leucemia y empecé a hablar con aquello de sentirme testigo del amor de Dios empecé a predicar de alguna manera no predicaba con micrófono todavía en ese momento me senté aquí en aquella sala de espera y empecé a hablarle a la familia de tener fe de confiar de que la fe mueve montañas de que para Dios no hay nada imposible pero sobre todo le pedía al Señor para esta familia con esta niña de 15 años con una leucemia que estaba terminando con su vida que les diera la paz que sobrepasa todo entendimiento en ese momento llegan piden unas plaquetas urgentes llamo Enoch y Enoch va al hospital a donar plaquetas una donación normal nos despedimos de la familia ya terminaba la tarde y caminando con ellos acompañándonos al ascensor Enoch su organismo entró en shock como dicen en buen dominicano viró los ojos se puso blanco perdió el pulso no tenía color no tenía temperatura no tenía nada gracias a Dios estábamos todavía en el hospital yo empiezo a gritar llamando a un médico y empieza la primera montaña que el Señor movió viene bajando un cardiólogo a la escalera díganme si no es obra de la providencia de Dios y coge Enoch se tira con él arriba y yo empiezo a ver esa escena como si estuviera viendo una película y el cardiólogo empieza a decir lo perdí lo perdí se fue no tiene pulso no tiene color se fue y yo mirando aquello inmediatamente pensé en mi bebé siempre había tenido el miedo de enviudar muy joven ha sido como un miedo que me ha acompañado siempre y yo empiezo a ver esa escena y lo que hice fue caer de rodillas y empezar a decir de manera inconsciente no fue Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros una y otra vez yo no sé qué tiempo pasó poco más de una hora después lograron estabilizarlo y llevarlo a cuidados intensivos fue la noche más larga de mi vida yo no sé cuántos rosarios yo recé allí esa noche ahí afuera hasta que vino al día siguiente el día siguiente era el día de la Virgen de las Mercedes era un día muy especial fue una noche acompañada de la madre y llega el médico al día siguiente ya tenía más de 24 horas y me dice den gracias no hay explicación este muchacho no tiene ni siquiera una lesión tuvo casi una hora señores sin pulso sin temperatura no tiene ninguna lesión está bien den gracias porque esto es obra de Dios dijo ese cardiólogo y salgo corriendo a donde la familia a la que a la que habíamos estado acompañando que naturalmente estaba muy preocupada le cuento que gracias a Dios en lo que está bien le darán de alta pronto y esta mujer me dijo estuviste toda la tarde hablándome de Dios estuviste toda la tarde diciéndome que tuviera fe pero en el momento que te vi de rodillas rogando al Señor que tuviera misericordia de ustedes en ese momento yo pude creer que no hay nada imposible para Dios que tú crees que no hay nada imposible para Dios he visto a Dios mover montañas y yo te pregunto a ti cuantas veces Dios ha obrado en tu vida cuantas montañas Dios ha movido en tu vida montañas muy grandes montañas pequeñas Dios obra en lo discreto y obra en lo extraordinario y nosotros seguimos como si no pasara nada pídele al Señor que ilumine tu memoria en esta noche y te muestre porque cuando el Señor ilumina nuestra memoria y nos trae todo lo que ha hecho por nosotros eso fortalece nuestra fe no hay nada imposible para Dios nosotros creemos esto nosotros lo confesamos todos los domingos Monseñor nos decía ayer que es muy posible que uno esté recitando el credo y aquello que decíamos creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida ¿se acuerdan? y que lo pasemos de largo pero el credo también empieza con algo que podemos pasar de largo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y la Tierra Padre Todopoderoso y el Catecismo nos enseña a nosotros que confesar la omnipotencia de Dios tiene un gran alcance para nuestra vida nosotros creemos que la omnipotencia de Dios ante todo es universal alcanza todo Dios ha creado todo y lo puede todo segundo la omnipotencia de Dios es amorosa porque es nuestro Padre y es misteriosa porque solamente la fe puede descubrir la omnipotencia de Dios cuando nosotros decimos creo en Dios Padre Todopoderoso estamos hablando de dos atributos importantes de Dios que van íntimamente ligados y que uno se confirma en el otro es Padre y todo lo puede y estos dos atributos se ayudan entre sí nos ayudan a comprenderlo mutuamente primero es un Padre que cuida de nosotros dice el mismo Jesús dice Jesús en el Evangelio de San Mateo no anden preocupados diciendo que vamos a comer que vamos a beber o con que vamos a vestirnos los que no conocen a Dios se afanan de estas cosas pero el Padre del Cielo Padre de ustedes sabe ya muy bien de que tienen necesidad de todo eso porque nos afanamos porque nos afanamos si tenemos un Padre que ya conoce todas nuestras necesidades todas todas otro atributo de Dios es que nos perdona libremente los pecados y nos restablece en la gracia dice sabiduría te compadeces de todos porque lo puedes todo nadie más puede perdonarnos todo solo Dios nos perdona todo y nos muestra su poder con signos y con prodigios ordinarios y extraordinarios muestra su poder lo ha mostrado en mi vida y yo estoy segura que lo ha mostrado en la tuya yo estoy segura que lo ha mostrado en la de la gente que tú amas porque Dios se pasa el día entero haciendo obras de amor para nosotros sin embargo cada día es más frecuente que esta mentalidad secularista esta mentalidad de este mundo que quiere sacar a Dios quiera pues rechazar o ignorar esta o negar el poder de Dios una forma de sacar a Dios de la escena es negar su poder y empezamos a vivir en un mundo donde no se puede orar donde no se puede alabar donde no se puede reconocer el poder de Dios donde no es políticamente correcto y Dios está constantemente a pesar de que el mundo quiera acallarlo manifestando la voluntad de compartir con nosotros su ser su vida su sabiduría y su amor Dios quiere compartirse completamente con nosotros y el primer milagro con el que Dios nos entrega todo sucede todos los días encima de ese altar encima de todos los altares del mundo en cada parroquia en cada lugar donde celebra la Eucaristía pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo díganme si esto no es un milagro de amor que nosotros podamos tener acceso a acercarnos tanto a él a adorarle tanto a él a amarle tanto a él porque en un pedazo de pan y un poco de vino Dios nos ofrece su ser su vida su sabiduría y su amor las obras de Dios escapan a nuestra mirada esta es la verdad pero Dios es poderoso y el ministerio de Jesús nos muestra a un Dios poderoso lleno de portentos Jesús muestra su poder sobre todas las cosas con signos miren muestra su poder sobre la naturaleza aquello de la tempestad calmada cuando camina sobre las aguas cuando convierte el agua en vino Dios demuestra que él es el Dios todopoderoso que él es dueño de la creación porque él la hizo Dios demuestra su poder sobre los problemas materiales si tú estás aquí escuchando y tú no sabes cómo vas a llegar a fin de mes y tú no sabes cómo vas a cerrar el año y tú no sabes cómo vas a resolver los problemas económicos que tienes tienes a un Dios que tiene poder sobre todo lo material un Dios que Dios alimentó a multitudes con dos peces y cinco panes un Dios que mandó a pescar una moneda y salió de un pez Dios Jesús mostró el poder sobre el mal del mundo cuando hacía los exorcismos cuando sanaba a los endemoniados sobre la muerte a los que tenemos miedo a la muerte tenemos miedo a la muerte y seguimos a un Dios que tiene poder sobre la muerte que resucitó a Lázaro que resucitó a la hija al hijo de la viuda de Naín a la hija de Jairo un Dios que tiene poder sobre la salud y sobre el cuerpo curaciones la hemorroiza el ciego de nacimiento los leprosos el criado del centurión el paralítico que fue llevado por los camilleros Dios tiene poder sobre todas las cosas recuerdo cuando estaba en el grupo de oración de joven ya hace un par de años 20 años uno de nuestros hermanos del grupo de oración fue diagnosticado con un cáncer linfático andábamos en un paseo precisamente familiar estaba toda mi familia ahí cuando empezaron los síntomas estaba lleno y empezamos a ir a médicos a buscar opiniones y fue sencillo el oncólogo dijo señores háganlo feliz no sometan a este muchacho saben que el cáncer en gente muy joven es muy agresivo ya estaba muy avanzado no sometan a este muchacho a una serie de tratamientos háganlo feliz esto es cuestión de semanas nos dijeron y arrancamos nosotros como camillero donde quiera que se estaba orando por los enfermos y arrancábamos con el muchacho donde quiera en Najayo en Najayo en la Romana en la Romana en Santo Domingo en Santo Domingo camillero para arriba y para abajo recuerdo que teníamos mucha fe cuando fuimos a una misa del padre Emiliano en la Romana y teníamos mucha expectativa por lo que el señor iba a hacer y llegamos a la misa y arranca el padre Emiliano una dos tres cuatro cinco incontables curaciones y no anuncia ninguna para este hermano señor pero o sea toda esa gente imagínate que tú tenga una misa llena de enfermos y tú me lo enfermo parase de este lado y se paran de este lado y se para uno atrás de ti y se para uno adelante de ti y no se para el que tú está esperando que Dios anuncie no pasa nada bueno seguimos rodando nos dicen que seguimos rodando donde quiera que estaban orando por enfermos seguimos rodando el fin de semana siguiente vivíamos en San Pedro vinimos a Santo Domingo a donde una señora que oraba por los enfermos estamos esperando en la sala cuando entra la hija de esta señora y le dice tú tienes un problema en el cuello y él le dice sí ahí había empezado la manifestación del cáncer dice sí tengo un problema en el cuello y le dice el señor te ha sanado anoche él estaba llorando y el señor me mostraba una visión donde tú estabas en altos de chabón en la misa del padre Emiliano donde nosotros salimos frustrados se acuerdan porque no anunció nada y tú estabas en altos de chabón y el señor te había sanado y empezamos nosotros bueno pues vamos a orar no hay que orar dice la joven solamente hay que dar gracias el señor le ha sanado por más que le pedimos a la bendita mujer que orara por él ella insistía no hay que orar más el señor ha hecho su obra han pasado 20 años y aquí está este muchacho cumpliendo 40 años con tres hijos caminando y dándole gloria al señor al día siguiente lo llevaron a hacer biopsia de nuevo cinco cortes 15 pruebas todas negativas volvieron a repetir todos los estudios no quedaba nada y yo te digo a ti si tú estás enfermo si tú tienes a alguien enfermo Dios tiene el poder sobre la enfermedad Dios tiene el poder sobre tu vida Dios tiene poder sobre tu historia Dios tiene poder sobre la naturaleza sobre lo material sobre la salud sobre el mar sobre la muerte Dios tiene el poder sobre todo porque por a él nada es imposible Dios nos muestra su amor omnipotente de la manera más hermosa entregándonos a su hijo estamos en un retiro de adviento estamos celebrando que Dios se ha encarnado de una manera se ha acercado definitivamente a nosotros se ha hecho nada se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado y nos ha amado tanto hasta llegar a la cruz y ahí en la cruz es donde se refleja la mayor omnipotencia de Dios el mayor amor de Dios el Papa Francisco le llama a esto la debilidad omnipotente oigan eso omnipotente debilidad como que parece la debilidad omnipotente del amor divino que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia la promesa irreversible de su misericordia para ti para mí para todos los que nosotros amamos Dios muestra su poder sobre el pecado a veces andamos buscando signos grandes portentos señales del amor de Dios díganme ustedes que signo del amor de Dios puede ser del poder de Dios puede ser más bello que la conversión de un pecador quien ha visto la vida de un hombre o de una mujer voltearse como una media yo le he visto quien ha visto aquí a Dios cambiar radicalmente la vida de un hombre el corazón de un hombre y convertirlo al evangelio nadie lo ha visto quien lo ha visto quien puede hacer eso que mano humana puede hacer eso que hombre puede lograr eso solo la gracia de Dios que nos fue anunciada el primer día por la acción de un instrumento de Dios cualquiera que Dios haya usado para predicar su palabra puede por la acción del Espíritu Santo convertir el corazón de un hombre y eso mis hermanos son signos cotidianos que nosotros tenemos solo Dios puede hacer que alguien cambie su vida para siempre cuando la persona lleva una vida para acá y el Señor se la voltea radicalmente y lo sigue haciendo el Señor nos regala conversión en un momento y cada día es un proceso continuo anoche cuando Monseñor Masalles predicaba en el momento que hablaba de los frutos del Espíritu la gracia de Dios me visitó a mí me visitó el Señor y me mostró un área donde Dios quiere que yo ponga orden en mi vida pero no solamente eso no solo era algo que yo no había caído en cuenta era algo que cuando yo empecé a hacer análisis esta mañana años o sea yo tengo años viviendo con ese vicio en mi vida nunca lo he ni siquiera confesado porque no me había dado cuenta la gracia de Dios me alcanzó ahí sentada cuando se hablaban de los frutos del Espíritu Santo y me iluminó la conciencia porque Dios no termina con nosotros que pude hacer yo esta mañana llamar a mi padre espiritual llamar a mi esposo y poner esto a la luz poner a la luz esto porque cuando lo ponemos a la luz y cuando pedimos ayuda ya el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en nosotros en lo oculto no cuando lo mantenemos en silencio cuando lo mantenemos escondido no pero cuando lo ponemos a la luz si Dios muestra su poder de muchas maneras y nosotros podemos distinguir el poder de Dios por tres cosas primero porque es una obra imposible a las criaturas cuando tú ves la obra de Dios tú dices mano humana no pudo haber hecho eso mano humana no puede generar conversión mano humana no pudo haber hecho esa curación mano humana no puede haber segundo es insólito nos provoca el asombro en las conversiones eso pasa mucho especialmente en las familias que le dio que pasó aquí y tercero es intencional Dios hace un signo porque quiere comunicarnos algo Dios hace un signo porque quiere demostrarnos algo por lo tanto la acción de Dios tiene como fin dar testimonio de la verdad y la acción de Dios está íntimamente ligada con la fe en un caso en una en una vía pues la fe va antes que el milagro la fe es condición para que el milagro se realice cuando Jesús le dice a las hermanas de Lázaro no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios si crees si crees primero verás la gloria de Dios pero hay otra forma es cuando el signo de Dios viene para que se suscite la fe o para que la fe crezca las bodas de Cana cuando viene Jesús hace este milagro y dice la palabra de Dios que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía o si crees verás o al ver o al ver crees realmente hermanos Dios pone a nuestro alcance todas las gracias que nosotros necesitamos para salvarnos él no necesita hacer acciones extraordinarias para cada uno de nosotros su misericordia nos permite ser testigos de alguna y nosotros somos los que tenemos que abrirnos y dejar colaborar esa gracia estamos hablando de tres tipos de fe hay una fe que es la fe de adhesión la fe que nos hace decir creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo de la tierra yo creo cuando yo me adhiero a las verdades de la fe soy un creyente un creyente segundo la fe de fidelidad la que nos hace creerle y permanecer en obediencia a su palabra la fe de los fieles y tercero la fe carismática que es la fe que obra milagros cuando Jesús dice en el evangelio de San Mateo si tuvieran fe como un grano de mostaza dirían a esa montaña trasládate de aquí allá y la montaña se movería y nada le sería imposible Jesús se está refiriendo a la fe carismática a la fe que mueve montañas a la fe que se ejercita porque esta fe va madurando con el tiempo por ejemplo el apóstol San Pedro gigante primera roca primer papa ustedes se acuerdan cuando Pedro trató de caminar sobre las aguas y se hundió que le dijo Jesús hombre de poca fe tenía poca fe para lo que Jesús esperaba de él ese mismo Pedro ese mismo Pedro después de Pentecostés después de recibir el Espíritu Santo que Monseñor nos anunció ayer vio un paralítico ese mismo Pedro y se atreve a decirle en el nombre de Jesús levántate y camina es el mismo no es el mismo es el mismo pero está transformado por una fe madura carismática por una fe que mueve montañas y Jesús a Pedro le fue dando coaching como decíamos un señor anoche poco a poco le fue poniendo retos el tema de la moneda y el pescado la verdad que el señor se la puso difícil a él se la ponía en todo le anunció la traición Pedro experimentó la debilidad se cayó se levantó experimentó la misericordia de Dios y este hombre que un día se hundió por falta de fe termina no solamente siendo un gigante siendo la roca termina enseñando esto está en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 si alguno habla sean palabras de Dios si alguno presta un servicio hágalo en virtud del poder recibido de Dios no en virtud de su habilidad humana sino de que el Espíritu Santo los está usando para que Dios sea glorificado palabra de Dios la fe que obra milagros es mucho más que creer que Dios es bueno y que Dios me ama la fe que obra milagros es una convicción muy profunda de que Dios quiere y que Dios puede usarnos una convicción muy fuerte pero segundo es una gran docilidad al Espíritu Santo para que obre como Dios quiere edificar en su pueblo aquí en la docilidad al Espíritu Santo es donde se diferencia la fe que obra milagros que es acción manifestación del Espíritu Santo en nosotros de un fanatismo o de la ley de atracción o de cuando nosotros empezamos a poner al Señor yo siempre digo esto Señor escúsenme pero que nos encanta poner al Señor en compromiso yo declaro quien es usted para declarar quien es usted para declarar nosotros no somos nadie nosotros estamos para pedir humildemente confiadamente que Dios en su tiempo y en su momento manifestará su gloria como Él quiere como Él quiere como Él entiende como Él sabe mejor que nosotros la fe auténtica crece en la capacidad de dejar a Dios ser Dios el fanatismo el mentalismo esto de vamos a ponerle la mano al carro para que llene el tanque de gasolina eso ha pasado señores no se rían busca ejercitar sus propios poderes tiene fe en sí mismo se cree invulnerable y busca manipular a los demás si nosotros queremos ver lo que Jesús pensaba de esto solo tenemos que recordarnos de esa escena cuando iban camino a Jerusalén y se pararon por ahí y no los recibieron en un pueblo se acuerdan y vienen Santiago y Juan que siempre estaban de presentado o sea ellos o sea la capacidad de meter la pata de Santiago y Juan es una cosa impresionante y le dice señor quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo para que los consuma se acuerdan de eso y Jesús lo mira y se va ¿por qué? porque el poder de Dios solamente puede salir de nosotros por la acción del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos fe pero cuando nosotros estamos en la misma intención de Dios el poder de Dios no puede usarse en contra del plan de Dios en contra de la voluntad de Dios sino en la misma intención de Dios entonces si el Señor no está obrando como nosotros entendemos que debe ser ¿por qué no le preguntamos Señor y qué tú quieres y cuál es tu plan y hacia dónde tú quieres que vayamos si no está pasando lo que yo quiero entonces entonces ¿qué quiere Dios? dice un amigo muy querido que nunca sabemos que se está haciendo más certeramente la voluntad de Dios que cuando no se está haciendo la de nosotros si no se está haciendo la mía pues muy probablemente se está haciendo la voluntad de Dios y muchas veces la fe en el poder de Dios puede ponerse a prueba por la existencia del mal por el sufrimiento en el mundo si Dios es bueno si Dios es amoroso ¿por qué la gente sufre? ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué las guerras? ¿por qué la gente buena se enferma? ¿por qué hay tanto dolor? esas son preguntas que están sobre la mesa es más los que tienen hijos adolescentes probablemente escuchen estas preguntas con mucha frecuencia porque el mundo se los está diciendo todo el tiempo si Dios es bueno ¿por qué sufrimos? hay un tenista el tenista Arthur Ashe legendario tenista de Estados Unidos número uno del mundo fue el primer afroamericano en formar parte del equipo de Estados Unidos para la Copa Davis y estaba muriendo de sida se infectó en una cirugía ni siquiera con una conducta reprochable recibe carta de sus fans y una de sus fanáticas le pregunta ¿por qué Dios tuvo que elegirte a ti para una enfermedad tan horrible? él le contestó lo siguiente 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis 5 millones aprendieron a jugar tenis 500 mil aprendieron tenis profesional 50 mil llegaron al circuito apenas 5 mil llegaron a un gran slam 50 llegaron a Wimbledon 4 apenas 4 llegaron a la semifinal 2 llegamos a la final y cuando yo estaba celebrando mi victoria con la copa en la mano nunca le pregunté a Dios ¿por qué a mí? así que ahora que estoy con dolor ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? y qué fácil nosotros le preguntamos al Señor ¿por qué a mí? cuando las cosas van mal sin embargo cuando las cosas van bien no le preguntamos Señor ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí me tocó nacer donde nací? ¿y por qué tuve la familia que tuve? ¿y por qué he recibido amor? ¿y por qué Señor me has regalado esta familia? ¿y por qué me has regalado la fe? ¿y por qué me has regalado una comunidad parroquial que me quiere y que cuando yo estoy enferma me añoña no le preguntamos eso? entonces cuando viene la cosa mala Señor ¿por qué a mí? esto es un misterio el sufrimiento es un misterio nosotros podemos pasarnos la vida entera tratando de explicar la enfermedad la guerra hay muchas teorías está aquello del pecado social pero todos tenemos la oportunidad de ser testigos de un Dios que actúa en el sufrimiento en lugar de cuestionar a Dios por el por el sufrimiento de ver a Dios actuando por encima del sufrimiento Benedicto 16 de nuevo es mi papa y es el papa de la fe y estamos hablando de la fe dice Benedicto 16 pienso que deberíamos meditar con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana caracterizada por problemas y situaciones a veces dramáticas quien tiene problemas y situaciones a veces dramáticas muchos de nosotros pues a nosotros los que tenemos situaciones así Benedicto nos invita a meditar con frecuencia en lo siguiente en el hecho de que creer como cristianos significa abandonarse con confianza en el sentido profundo que me sostiene a mí y que sostiene al mundo ese sentido que nosotros no tenemos capacidad de darnos solamente de recibirlo como un don y que es el fundamento sobre el que podemos vivir sin miedo yo lo voy a leer otra vez creer cristianamente significa creer cristianamente le estoy hablando a los cristianos que están aquí el que no es cristiano puede taparse los oídos a los cristianos creer cristianamente significa abandonarse con confianza en el sentido profundo que me sostiene a mí que te sostiene a ti que sostiene al mundo ese sentido que yo no tengo ninguna capacidad de darme sino de recibir como un don y que es el fundamento por el cual nosotros los cristianos podemos vivir sin miedo podemos vivir sin miedo Arleth podemos vivir sin miedo podemos vivir sin miedo Laura podemos vivir sin miedo Dios permite el mal me decía en estos días mi querido compadre Víctor Burgos hermano de comunidad Víctor Burgos me decía Dios permite el mal porque Él puede vencerlo Dios permite el dolor porque Él puede borrarlo Dios permite la tristeza porque Él puede alegrarnos permite las caídas porque Él puede levantarnos la enfermedad porque Él puede curarnos las heridas porque Él puede sanarnos permite que nos alejemos porque Él nos vuelve a recibir permite el conflicto porque Él puede reconciliarnos permite las pérdidas porque Él puede volvernos a dar permite la necesidad porque Él puede saciarla permite la soledad y el abandono porque Él puede acompañarnos permite la muerte porque Él puede resucitarnos permite la vida porque para Dios no hay nada imposible nada es imposible para Dios entiende esto si para Dios no hay nada imposible entonces tu vida mi vida está en sus manos y si tu vida y mi vida está en sus manos entonces no importan las circunstancias todo está bajo control eso es lo que significa que para Dios no hay nada imposible que todo está bajo control quizás ustedes conocen hemos conocido mucho en nuestro país recientemente la historia de Nick Bujizik este hombre que nació sin brazos sin piernas un apóstol de Dios desde la adolescencia está predicando el evangelio se encontró con el Señor a los 15 años y es un hombre alegre y uno pudiera preguntarse cómo puede vivir alegre un hombre con estas condiciones no tiene manos no tiene brazos no tiene pies ya está casado y tiene un hijo cómo ha encontrado la felicidad la respuesta de él a esa pregunta que se le han hecho muchas veces es que Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que cambiar nuestras circunstancias nuestras circunstancias de enfermedad nuestras circunstancias de escasez nuestras circunstancias de dolor nuestras circunstancias de abandono Dios está interesado más en cambiar nuestro corazón que en cambiar nuestras circunstancias aunque él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias claro que tiene el poder claro que tiene el poder lo que pasa es que las circunstancias son pasajeras pero los efectos de Dios en nuestra alma son permanentes son eternos y estamos hablando del Dios de lo eterno no del Dios de lo pasajero la victoria de Dios mis hermanos la gloria de Dios no está cuando cambian mis circunstancias no está cuando se hace lo que yo espero no está cuando lo que yo considero mis imposibles y yo se los presento al Señor y el Señor lo voltea no ahí no está la gloria de Dios la gloria de Dios la victoria de Dios está cuando se hace su voluntad y cuando yo reconozco que sin Él yo no soy nada Dios muestra su poder en grandes signos y prodigios y muestra su poder en lo cotidiano y nosotros pudiéramos caer en la tentación de rechazar esas cosas cotidianas y no ver a Dios obrando ahí cuando nosotros vemos un enfermo terminal con una condición de paz de alegría que sobrepasa todo el entendimiento humano ahí está la gloria de Dios ahí está el poder de Dios y dice la palabra de Dios que estamos en las manos de aquel que tiene el poder de hacer las cosas insuperablemente mejor de lo que podemos pensar o imaginar conforme al poder que actúa en nosotros Efesios 3 20 podemos ver la gloria de Dios en la conversión como decía yo ahorita signos inexplicables de la gracia que obra en mí fruto del Espíritu Santo ahí está el poder de Dios en familias rotas que en Jesús son reconciliadas heridas sanadas ahí está la obra innegable de Dios él sana los corazones rotos y venda sus heridas en la capacidad de perdonar cómo puede una esposa perdonar la infidelidad de un esposo por el poder de Dios cómo puede una madre perdonar a quien ha asesinado a su hijo y hemos visto muchísimos testimonios de eso por el poder y la gloria de Dios que se manifiesta cómo podemos ser fuertes ante las pruebas de este mundo ahí está la gloria de Dios Filipenses 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece no dice todo lo puedo en Cristo que me quita los problemas no dice todo lo puedo en Cristo que tiene un switch con un control remoto y me apaga lo que no me gusta no todo lo puedo en Cristo que me da fuerza fuerza le decía que que Noki y yo tenemos tres hijas realmente son cuatro hay uno que está en el cielo nuestro primer embarazo de Camila fue un embarazo de alto riesgo tuve reposo constante todo el tiempo cuando yo sumo todos los momentos en que estuve de reposo versus lo que estuve parada estuve más de siete meses acostada siete meses De oración, de sacrificio, reposo constante y vimos la gloria de Dios en una niña preciosa, Camila, muchos de ustedes la han visto, aquí sentada, tiene hoy 12 años. Segundo embarazo, la misma historia, las mismas complicaciones, los mismos síntomas, las mismas acciones, la misma intensidad de oración, la misma fe. Pero Isaac murió en mi vientre. Solamente una madre que ha visto, que ha sentido un hijo morir en su vientre, puede entender el dolor, el vacío y el duelo tan grande que esto provoca. Duelo tremendo. Yo, la sensación de vacío más grande que yo he vivido en mi vida y estoy segura que no la volveré a vivir jamás, fueron esos primeros días después de la muerte de Isaac. No sucedió lo que esperábamos, pero hemos visto la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se dio solamente con Camila, porque está aquí. En Isaac hemos visto la gloria de Dios. En la muerte de Isaac hemos visto la gloria de Dios. Primero, inmediatamente, la gloria de Dios que vino con su consuelo, con su fortaleza, con su consolación sobre nosotros. Luego la hemos visto en el tiempo. Han pasado 11 años y nos ha hecho instrumento de consolación para otros. Pero de manera definitiva, la vi yo años después. Porque la conciencia de la vida de Isaac en mi vientre, me ha convertido a mí en testigo de la necesidad de defender la vida del no nacido. Solamente porque yo conozco, valoro y amo la vida de mi hijo que murió espontáneamente en mi vientre, puedo luchar por todos aquellos que no tienen voz. El Señor me llamó a través de eso. Hace 11 años, hace 11 años pasa eso. Para que dos años, hace dos años a Enoque y a mí como familia nos llamara a luchar por la vida. Porque dice la palabra de Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice Jeremías, planes de paz y no de desgracia. Un porvenir lleno de esperanza. La gloria de Dios no se hace solamente cuando se hace lo que yo quiero. Dios me ha hecho una promesa y yo le creo. Yo le creo que Él tiene planes para mí. Yo le creo que sus planes están por encima de mis planes, de mis pobres y pequeños anhelos, de mis reducidas esperanzas. Dios tiene un plan de amor para nosotros. Su victoria no está en que complazca mis deseos ni mis caprichos, ni en lo que yo creo que es mejor. La gloria de Dios se manifiesta en que Él me acompaña, en que Él está cerca, en que Él tiene el control de mi vida, en que Él es mi guardián, en que Él no duerme, en que Él es mi fuerza en la tribulación. Y eso, mis hermanos, es un signo indudable del poder de Dios en nuestra vida. Indudable. Y mira hacia atrás y contempla todos los sufrimientos de tu vida. Ahí ha estado el Señor. Y eso es un signo indudable de que para Él nada es imposible. Nuestra fe en Él, que vence nuestros miedos, nuestras miserias, nos da acceso a un mundo nuevo. A un mundo donde la justicia y la verdad no son una parodia. Un mundo de libertad interior y de paz en nosotros mismos, con los otros y con Dios. Palabras de Benedicto 16. Libertad interior y paz con nosotros mismos, con los otros y con Dios. Este es el fruto de la fe en Dios. Este es el fruto de la gloria de Dios. La victoria de Dios está en que seamos fieles a Él. La victoria de Dios está en que no tengamos miedo. Aquel día de la barca, cuando la barca estaba siendo zarandeada y Jesús mandó a callar los vientos y terminó todo aquello. ¿Qué le dice a los discípulos después? ¿Por qué son tan miedosos? ¿No tienen fe? ¿Qué nos está diciendo? Que lo contrario a la fe es el miedo. Y Dios tiene el poder sobre nuestros miedos. La victoria de Dios está en que seamos fieles hasta la muerte. La victoria de Dios está allá en la vida eterna. La victoria de Dios está en que Él vence mis miedos. Ahí está la victoria de Dios. Miren, mañana, primero de diciembre, yo cumplo cinco años de haber dicho que sí al retazo. Un reto grande, no un retazo, no que es un pedazo, que es un reto muy grande de Televida. Si yo pudiera resumir este camino, y los señores testigos, en una palabra sería fe. Mi fe es muy pequeña, muy pequeña. Yo con facilidad me lleno de miedo, de dudas. Y yo he visto en Televida a Dios obrar una y otra vez en la vida de las personas, en la vida de nosotros los empleados, confirmando que esa es su obra. Hermanos, yo he visto encarcelados conocer al Señor a través de una adoración eucarística. Yo he visto personas que han sido acompañadas por la iglesia en el momento de su muerte a través de la televisión. Yo he visto personas a punto de suicidarse, que han conservado la vida por tener alguien que les hablara en ese momento. Yo he visto vocaciones nacer, yo he visto la providencia de Dios de muchas maneras. Y mis miedos constantemente me asaltan. La tempestad me zarandea interiormente. Aún cuando yo veo a Jesús enmudecer los vientos, me asaltan. Yo recuerdo en una ocasión, septiembre del 2013, que yo tenía en mis manos un informe que nunca llegué a entregar. Mi jefe, que está aquí sentado en el primer banco, se va a enterar de esto en este momento. En mis manos, perdón, sorry. En ese informe había todo un estudio de lo que había que hacer para cerrar completamente el canal. Yo estaba segura de que no había salida. Tenía, por razones de compromisos pastorales, casi una semana que no hablaba con Monseñor. Yo me senté, cuadré todo, yo estaba segura. Yo supuestamente lo había discernido y orado, porque ustedes saben que cuando uno quiere hacer su voluntad, y lo que uno cree, uno está desesperado, y alguien te viene y te dice, eso está discernido y orado. Entonces yo había cerrado, porque eso para mí estaba discernido y orado, que implicaba un cierre total de operaciones. Yo no veía otra opción, muerta de miedo. Él llegaba a las nueve de la mañana y yo me fui al Santísimo a las ocho. No para pedirle al Señor que me iluminara, no, para que me diera las palabras, para yo convencerlo a Él de lo que yo entendía que era ya lo que había que hacer. Y ahí estoy yo, armando mi muñeco delante del Señor, para que Él me capacite, no para hacer sus planes, sino para hacer los míos, mi autosuficiencia, mi debilidad de siempre. Y el Señor me empieza a quemar por dentro. Me empieza a quemar por dentro, de una manera que yo no les puedo explicar. La presencia de Dios se hizo real, indudablemente, ante mí en aquel lugar. Casi, casi yo podía quitarme las sandalias, porque el terreno que estaba pisando era sagrado. Una presencia de Dios impresionante. Y su palabra me dice lo siguiente. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley de mi siervo Moisés. Así procurarás en todo, actuar conforme a lo que ya está escrito. Y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te acobardes, porque ya ve tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Casi, casi rompo el informe, pero no me atreví. Mi fe no era tan grande, sino que fui a aquella reunión del consejo. Y el Señor me volteó como una media, porque cosas que a mí no se me había ocurrido, cosas que no estaban en el panorama, el Señor empieza a cambiar. Ese mismo día, no solamente me llenó a mí de fuerza, sino que cambió totalmente la situación que yo estaba viviendo. Y después de esa reunión, sí rompí el informe. Dios vence nuestros miedos. No solamente en mi trabajo, porque tiene que ver con la evangelización. En el tuyo también, en tu negocio, en tu empresa, en tu familia. Donde quiera que tú estás, basta que seas fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y eso es una promesa de su palabra. El signo de Dios, muchas veces, será el aumento de nuestra fe. Sea porque hayamos visto a Dios cambiando las circunstancias, o sea porque nos colma de su gracia de manera extraordinaria para que podamos pasar la prueba. Mis hermanos, y me he pasado la noche hablando de imposibles que son pasajeros. Me he pasado la noche hablando de cosas terrenas, de cómo se manifiesta Dios en el poder, en lo terreno, en lo que pasa, en lo que nos preocupa, en lo que nos quita el sueño, en lo que nos agobia. Pero al final, cosas terrenas. Pero el imposible definitivo para nosotros, el verdadero imposible para nosotros, Jesús lo hace posible. Que una persona pequeña, miserable como yo, pueda llegar al reino de los cielos y ver a Jesús cara a cara. Los sufrimientos de esta vida no son nada, dice la palabra de Dios. Nada comparados con la gloria futura que se revelará en nosotros. Y cuando nosotros contemplamos esto, cuando nosotros miramos el acceso que Jesús nos ha abierto con su resurrección, hemos tenido el acceso ganado por los méritos de su cruz, de formar parte de esa multitud de vestiduras blancas que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero y estar delante de Dios mirándolo cara a cara eternamente en su presencia. Ustedes están entendiendo lo que eso significa. Los problemas de esta vida no son nada, dilo conmigo, los problemas de esta vida no son nada, nada comparado con la corona de gloria que Dios tiene para nosotros. El mismo Espíritu que santificó a Jesús, nos santifica a nosotros con su gracia. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús y lo llenó de poder, nos predicaba Monseñor Masalles anoche, nos llena de poder a nosotros con su gracia. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo y lo glorificó por los méritos de su cruz, nos da a nosotros el acceso a la gloria. Cuando nosotros ponemos la mirada en la vida eterna, somos capaces de darle la justa medida a los problemas de este mundo, la justa medida a los imposibles. Nosotros podemos ver montañas moverse, nosotros podemos ver tempestades enmudecer, nosotros podemos ver grandes signos y prodigios de Dios, de que nada es imposible para Él y todo eso es nada, pequeño, tontería, comparado con la gloria que está reservada para nosotros. Y esta Navidad es una buena oportunidad para pedirle a Dios que nos regale la fe de María, la fe de nuestra madre, la fe que nos ayude a caminar confiados, que en el momento de la prueba, del riesgo de ser repudiados, de la persecución, de la huida, del sufrimiento como María, nosotros podamos decir, hágase, que nosotros podamos confiar que no hay nada imposible para Dios. La fe de nuestra madre se fortalece en la certeza de la misericordia que no pasa y por eso ella es capaz de cantar en el magnificar del poderoso, ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Hermanos, la debilidad omnipotente del amor divino nos rodea por detrás y por delante. El Señor nos dice en su palabra que su amor por nosotros nunca se apartará. Y dice el apóstol Pablo, tengo la certeza, Romanos 8, 38 y 39, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni el dolor, ni el rechazo, hermanos, ni el conflicto, ni la soledad, ni el mal, ni la muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y ese amor es el que hace posible lo imposible. Ese amor es el que se ha encarnado en Navidad. ese amor es el que murió en la cruz por nosotros, ese amor es el que nos ha abierto definitivamente las puertas del cielo. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Dar gracias. Que sea una Navidad llena de gratitud porque podamos contemplar la obra de Dios en nosotros, que podamos contemplar lo que nos ha sido prometido, que podamos contemplar lo que nos es reservado y podamos desde ahora alabar al Señor y darle gracias, gracias. Vamos a pedir al Señor que cambie en esta Navidad nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Saben por qué? Porque Dios, siendo todopoderoso, siendo omnipotente, pudiendo hacerlo todo solo, le ha parecido bien usarnos a nosotros. Le ha parecido bien en nuestra debilidad llamarnos a ser canales de su gracia. Y nosotros debemos pedir conversión en este Adviento para nosotros poder ser canales de la obra de Dios a través de los otros. sí, hay signos en los que Dios interviene directamente, hay signos que son discretos, hay milagros como el de la Eucaristía ante el que solamente nos podemos maravillar, hay signos cotidianos que damos por sentados, respiramos, nos despertamos, pero hay otros en los que tú y yo somos el signo de Dios para otros. hay momentos en los que tú y yo podemos ser la respuesta a la oración de un hermano y en esta Navidad hay gente que está sufriendo y que siente que es imposible ser consolado y tú puedes ser respuesta de Dios para ellos. Hay gente que no tiene para comer, hay gente sedienta que no tiene para vestir y tú puedes ser obra de Dios para ellos. Hay gente sola en su casa, en un hospital, en una cárcel, gente que nadie la visita y tú puedes ser maravilla de Dios para ellos. Hay gente que sufre y tú puedes ser consuelo de Dios. Gente rechazada aún por su propia conducta y tú puedes ser cercanía y compañía de Dios. Hay gente que necesita el anuncio valiente y gozoso de que Jesús está vivo, de que Dios se ha encarnado, de que se ha acercado, de que Dios le ama. Este mundo está sediento de testigos del Evangelio, está muriendo de frío y nosotros somos los que podemos darle calor. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a tu Señor? Monseñor nos preguntaba ayer, ¿cuándo fue la última vez que dijiste a alguien las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu trabajo, a tus hijos, en tu familia extendida, en los grupos de amigos, las mujeres en el salón de belleza, los hombres en el taller, en el carwash, en la fila del banco, en el trabajo, en la oficina, en la sala de espera de un médico y estamos tan distraídos leyendo en el celular y el mundo muere por falta de Dios y el mundo tiene sed de conversión de las almas y nosotros callamos. Tú y yo podemos ser el milagro, la obra, la acción, la respuesta de Dios en esta Navidad. Tendremos incontables oportunidades. Un señor nos hacía una invitación ayer y yo quiero repetírtela. Vamos a estar en muchos grupos sociales, nos vamos a encontrar con la familia, con los grupos de trabajo, con los compañeros de estudio de hace 20 años, todos los grupos que nosotros tengamos nos vamos a encontrar en esta Navidad. Nos faltarán días para encontrarnos con gente y como ya ahora no alcanzan las noches también haremos almuerzo y haremos cafecito por la mañana a las mujeres porque no alcanzan los días de Navidad para encontrarnos con aquellos que amamos. ¿Dejaremos que sean encuentros fríos, frívolos o tendremos el ardor y la valentía de darle sabor al Evangelio, de darle sabor a Cristo? La Navidad celebramos el 24 de diciembre la fiesta de Nochebuena, 25 la Navidad y llegamos ahí sin nada, hemos estado aquí tres días en el Adviento, a partir de mañana nos desconectamos para ir a la fiesta, prepararemos adecuadamente la Navidad. Nuestra parroquia este año nos invita a una devoción muy hermosa, se llama la novena de Navidad, nueve días antes de la celebración del nacimiento de Jesucristo, meditación en familia, la vamos a recibir en las misas dominicales, pero podemos hacer con eso lo siguiente, lo podemos romper, lo podemos tirar en el carro y olvidarnos de eso o podemos santificar las fiestas o podemos santificar la Navidad o podemos aprovechar esa ocasión para invitar a los vecinos a que vengan a conocer lo que nosotros hemos conocido celebrando la novena por nueve días. Dios cuenta contigo y conmigo para hacer signos en esta Navidad, signos de su poder. Él que todo lo puede nos ha hecho partícipes de su obra. Tanto así se ha acercado Dios que nos ha hecho necesarios para instaurar su reino aquí en la tierra. El ángel le dijo a María también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en el sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María madre nuestra unida totalmente a Cristo en la obra de salvación respondió yo soy la servidora del Señor hágase en mí según tu palabra. pidamos al Señor que la certeza de que para Él no hay nada imposible que la certeza de que nuestra vida está completamente en sus manos nos mueva como María a decirle un ágase gozosa y nos ayude en todo momento a reconocernos como siervos del Señor. Vamos a orar un momento si te sientes cómodo poniéndote de pie ponte de pie si te sientes cómodo sentado quédate sentado si te sientes cómodo de rodillas quédate de rodillas vamos a alabar al Señor en esta noche aquel que tiene el poder de hacer las cosas insuperablemente mejor de lo que podemos pensar o imaginar conforme al poder que actúa en nosotros vamos a alabar al Señor Dios de lo imposible Dios nuestro creador nuestro bendito sea Señor alabado sea tu nombre glóriate Señor bendito eres vamos a abrir nuestra boca a no dejar pasar de largo esta oportunidad para alabarlo bendecirlo bendito sea Señor alabanza a tu nombre santo gracias gracias porque estás con nosotros gracias Señor porque es el Dios que anunció las maravillas de tu poder gracias Señor te bendecimos y te alabamos cerramos nuestros ojos abrimos nuestro corazón levantamos nuestras manos y no nos da vergüenza decirte te amamos te alabamos bendito seas bendito sea Señor alabanza a tu nombre santo tú eres el Dios el Señor el que todo lo puede el todopoderoso por eso a ti te alabamos a ti venimos y a tus pies nos rendimos Señor bendito sea bendito sea Señor que la gloria sea para ti alabanza a tu nombre santo gracias Señor te alabamos te bendecimos porque haces tantas maravillas has hecho tantas cosas en nuestra vida y nos quejamos por aquella que no va tantas maravillas en nuestra vida gracias Señor bendecido y adorado y alabado por los siglos bendito seas Señor bendito seas alabanza santo a tu nombre que no te dé vergüenza vamos a alabarlo todos con nuestra boca no nos quedemos callados bendito y digámosle al Señor todo lo que se merece a decirle un altavoz bendito seas que no nos dé vergüenza decir que Él es el grande que Él es el todopoderoso alabanzas a ti te alabamos Señor te alabamos Señor bendito seas bendito seas Señor mi corazón abierta Señor mi corazón en tus manos bendito es Señor mi vida en tus manos bendito seas Señor bendito es Señor mi corazón te alaba Señor en esta noche y someto a ti Señor ante tu poder todos mis miedos todas mis ansiedades Señor tú las conoces mejor que yo y te doy gracias porque me has llamado Señor gracias porque me has escogido para ser tu instrumento en esta Navidad Señor gracias por todo lo que has hecho en mi vida aun cuando muchas veces no me he dado cuenta bendito seas gracias Señor gracias Señor por tus obras gracias por tu poder por tu amor por tu dulzura Señor bendito seas gracias porque tú nos amas y nos llamas así es bendito seas gracias porque mi vida está en tus manos Señor y nada temo nada temo Señor tú me sostienes tú me guías Señor tú me proteges tú me llevas Señor tú me fortaleces tú aumentas mi pequeña fe gracias Señor bendito seas y ahora vamos a ver una de las maravillas la gran maravilla que hay en la tierra si uno toca los planetas toca la creación si uno toca las nubes está tocando la creación si toca el templo si me toco a mí o toco a mi hermano o a la persona que tanto amo todo lo que pueda tocar con mis manos todo es parte de la creación hay una sola realidad que no es la creación y es cuando un pedazo de pan consagrado por el sacerdote se convierte en el Rey de Reyes en el Señor de señores ese pedazo de pan es el Señor aquel de quien dice el Evangelio de Juan por él fueron hechas fueron hechas todas las cosas y sin él nada se hizo este Jesús sacramentado que ahora se va a pasear por aquí vamos a adorar por unos minutos no nos dejemos de maravillar Jesús viene Jesús viene aquí a hacerse presente en ese pedazo de pan glorioso única realidad en la tierra que tocamos y no es una criatura es el Hijo de Dios Él viene ahora y venimos a adorarlo adoremos al Señor adoremos a Jesús Jesús yo confío en ti bendito eres Señor Jesús gloria y alabanza a ti santo, santo, santo santo eres Señor bendito Dios poderoso eres majestuoso gloria a ti bendito, bendito, bendito Jesús confío en ti confío en ti bendito eres alabemos a Dios Rey de Reyes y Señor de Señores ante nosotros lo único que podemos tocar como decíamos Señor que es divino Dios mismo aquí delante de nosotros ante nuestros ojos en el santísimo sacramento del altar bendito sea Señor gloria y alabanza en tu nombre te glorificamos Señor te exaltamos porque tú eres el Rey de nuestra vida Señor porque sabemos que para ti nada es imposible porque toda mi vida está en tus manos Señor bendito eres santo, santo, santo eres Señor gloria, gloria, gloria bendito eres santo, santo y ahora vamos a poner a sus pies todas nuestras realidades cotidianas que vivimos y vamos a poner a los pies de Jesús nuestras angustias nuestros miedos nuestras situaciones cada uno de los que estamos aquí estamos con nuestras cosas esas Jesús venimos a ponértelas a tus pies porque cuando tú llegaste al mundo el ángel le dijo María nada imposible para Dios y tú eres Jesús aquel de quien Tomás dijo Señor mío y Dios mío Jesús para ti no hay nada imposible por eso a tus pies ponemos nuestras vidas nuestra enfermedad nuestros problemas nuestras angustias y ansiedades nuestro matrimonio nuestra familia nuestra vocación Señor hemos caminado sin rumbo tantas veces pero ahora ante ti decimos como Pedro a quien iremos eres tú el que tiene palabras de vida bendito sea Señor Jesús entonces gracias por estas palabras hermosas que tú has hecho surgir de la boca de Leslie ayúdanos Señor a que estas palabras tuyas permanezcan en nosotros bendito sea Señor gracias Señor no nos demos que no nos dé vergüenza alabarlo bendecirlo adorarlo te alabo te bendigo si pasas esta vida si pasas esta vida sin adorarlo en el cielo pasarás muchos momentos lamentando de no haberlo adorado lo suficiente adorémosle y aprovechemos el momento preparemos nuestra Navidad ya desde ahora bendito gracias Señor gracias por estas primicias de la gloria gracias por poder estar ante ti aquí en la tierra Señor lo más cerca que podemos estar de la gloria Señor es cuando estamos a tus pies tú ahí Señor en el altar tan grande y nosotros tan pequeños te amamos Señor gracias porque podemos estar frente a ti indignos somos Señor pero te ha parecido bien mi corazón te alaba en esta noche mi corazón te canta mi corazón te da gracias por lo que has hecho Señor por lo que haces y por lo que harás en mi vida y en la de mis hermanos bendito eres Santo eres Señor no hay temor porque el amor echa afuera todo el temor Señor y tú eres el amor bendito eres Santo eres en las manos de Jesús allí quiero estar en su corazón seguro estaré nada nada me apartará de su amor ni las tormentas ni el frío ni el calor ni el miedo ni la desesperación a su lado no estaré en las manos de Dios allí quiero estar en su corazón seguro estaré junto a él caminaré será una aventura increíble increíble y aunque a mí se tenga que llorar mis lágrimas secarán nada me apartará de su amor ni las tormentas ni el frío ni el calor ni el miedo ni la desesperación a su lado estaré junto a él caminaré en las manos de Dios en las manos de Dios en las manos de Dios en las manos en las manos de Dios en las manos bendito eres en las manos todos en tus manos en las manos lo que guardamos en tus manos Señor está en el mejor lugar bendito eres Señor que podamos aprender cada día a confiar a confiar en tus manos bendito eres Señor que podamos en las manos de Dios decimos juntos como está tu vida en las manos de Dios en las manos en las manos en las manos de Dios en las manos de Dios junto a él junto a él caminaré bendito seas bendito seas Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos que así sea, danos Señor Bendito sea San José Bendito sea San José Señor Jesús vamos ahora a recibir la bendición ha sido un breve momento pero con el Señor de señores que nos bendice Jesús 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 bendito es el nombre de Jesús alabado sea tu nombre Señor bendito es santo, 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 santo bendito es bendito es tu nombre bendito es tu nombre Jesús Jesús que se llene nuestra boca del nombre de Jesús 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 Gracias por ver el video.